Me llamo Fuen Santa Aroca y nací en Madrid. Soy matemática, soy investigadora en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, en la unidad de Cuernavaca. Pues vengo de una familia de científicos, científicos y artistas, y la primera vez que hice algo científico fue cuando tuve piojos, que mi madre me llegó al hospital de mi tía para que viéramos el piojo en el microscopio. Me impresionó muchísimo, porque claro, se veía grandísimo el piojo, y a mí yo lo recuerdo como que era de colores, después he ido a ver piojos, otra vez en el microscopio no tenían colores, pero yo para mí recuerdo así de colores, un bicho grandísimo que tenía en la cabeza. Pues por lo que me gustaron las matemáticas siempre, es porque no era necesario estudiar, cuando uno lo entiende, pues ya lo entiende y el examen le sale bien. Y más aún cuando llegas a la preparatoria, que empieza uno a ser revolucionario y a tener problemas con sus maestros, en matemáticas cuando el examen está bien, pues está bien y nadie te puede decir nada. Yo estudié la licenciatura en matemáticas en Madrid, un año, cuarto de licenciatura, lo hice en Inglaterra, con un programa que existía en Europa que se llamaba Erasmus, que podía irte un año fuera. Después el doctorado lo hice en Valladolid, que es una ciudad que está al norte de España. Después de Valladolid hice un postdoctorado en Lisboa, luego otro aquí en Cuernavaca, después otro en la Universidad de Sao Paulo y después ya vine aquí con una plaza de profesor asociado y llevo aquí 14 años. Tengo una hija de 10 años que va a cumplir 11 y el tiempo libre que tengo lo intento pasar con ella. Hacemos cosas muy bonitas, estos poliedros de origami los ha hecho ella, también he aprendido a tejer, aunque se me olvida, canto en el coro de la escuela, son todo cosas que no hago muy bien, pero que disfruto mucho. Yo trabajo en geometría, en particular en teoría de singularidades. Explicar exactamente en qué estoy trabajando es imposible que lo entienda cualquiera. De hecho, las cosas que yo escribo, a lo mejor las entienden 100 personas en el mundo. Nosotros estamos al principio de la investigación, nuestro trabajo es entender cosas que no entiende nadie y entonces las hacemos un poquito más comprensibles. Por ejemplo, el cálculo diferencial en el siglo XIX que se estaba inventando, pues lo hacían los investigadores y nadie más entendía nada. Ahora ya en el siglo XXI se puede enseñar en prepa. Para explicarles un poco cuál es el trabajo de un matemático puro, nosotros vemos muchos ejemplos diferentes y encontramos las fórmulas, las relaciones, lo entendemos para decir. Por ejemplo, en Babilonia, cuando querían saber cuántos metros cuadrados cabían en un rectángulo, pues agarraban el rectángulo y se ponían a poner cuadraditos de verdad dentro y veían cuántos cuadraditos cabían. Y luego hacían tablas diciendo un rectángulo que su base es 3 y su altura es 2 tiene 6 metros cuadrados, un rectángulo que su base es 2 y su altura 2 tiene 4. ¿Qué hace el matemático? Pues el matemático dice, agarro el rectángulo, mido cuánto mide la base, veo cuánto mide la altura y luego el área va a ser multiplicar la base por la altura. Eso es lo que hacemos con cosas que damos fórmulas de muchos ejemplos. Lo que más me gusta de mi profesión es explicar cosas y cuando las entienden los estudiantes es una gran satisfacción. Y también cuando descubro algo, por supuesto, me pongo contentísima. Pensé ser de todo. Quise ser espía, diplomática, bailarina, actriz. Cuando terminé la prepa, mi padre me dijo, ¿qué quieres estudiar? Y entonces yo iba diciendo cosas y él decía, sigue pensando. Y entonces, después de muchas, ya cuando, como las matemáticas siempre me habían gustado, pues dije matemáticas y eso le pareció bien. Y la verdad es que fue una muy buena elección. Pues cuando estoy en mi cubículo y ya no me sale nada y me pongo muy nerviosa, me preparo un té y me vengo aquí al jardín a pensar un rato. Y a veces me salen cosas, normalmente no, pero por lo menos me relajo. Las ideas no surgen normalmente cuando uno está trabajando en el cubículo, sino que surgen en cualquier momento del día. Trabajando en el cubículo, pues nos enteramos de los problemas, de hasta dónde se ha llegado, qué han hecho los compañeros. Y luego, mientras estás cocinando, dices, ah, ahí está. O mientras estoy hablando con mi hija, de repente me dice, mamá, ya estás otra vez con las matemáticas, porque he dejado de escucharla, porque pienso que ya sé resolver el problema. Pues a los jóvenes que estén interesados en dedicarse a la ciencia, nada más felicitarles por haber hecho una muy buena elección y animarles. Es un trabajo duro, pero que tiene muchísimas satisfacciones. Un matemático puede trabajar en muchísimas cosas, porque resuelve problemas. Entonces trabajan luego en informática, en bancos. Y cualquier grupo de investigación necesita un matemático, porque las matemáticas son el lenguaje de la ciencia. De hecho, yo diría que algo es ciencia cuando se escriben matemáticas. Entonces cualquier grupo de investigación necesita un matemático. Y luego también se puede dedicar a la matemática pura, que es a la que me dedico yo, que es maravilloso.